Ya sea una máquina que da sabor a sus... conversaciones, una fábrica de... emociones o una herramienta para cumplir sus metas, Almacén Misael Solís lo tiene todo para ayudarle a disfrutar de la vida. El artista invitado llega a usted gracias a Almacén Misael Solís. Desde los 5 años ya mostraba destellos de su talento como compositora. Inspirada de un fiel amante de la música, su padre supo desde siempre que ese era su destino. Cuenta con una libreta artística llena de encantadoras canciones, algunas muy reconocidas a nivel nacional e internacional, como la canción Certico, compuesta para el grupo Quelite. A poco de graduarse en las artes plásticas con énfasis en diseño gráfico, hoy nos visita en Canta Pueblo Canta, María José Sánchez. Almacén Misael Solís presentó El Artista Invitado.